Kitty ¡Háblanos! Está chillando un bebé Ahora está chillando un otro muñeco ¿Cómo así? Un chichón así Hay algo, ya está escuchando Son los muñecos Son los muñecos Sí, pero Dicen que se las lleve Que se la mande a Cone Y en la meca la quiere Le aparece y le van a tener ahí ¿Tiene que venir por ella? Sí, hay que venir por ella Porque la neta de no me la voy a llevar Yo te pido permiso Hay que pedir permiso para ver Tiene que caminar porque ellas quieren ¡Vamos! ¡Ay! No la toqué ¿Quedó grabado? No toqué nada No la tocaste Ahí está Ahí está Ahí está No la tocó Se ve perfectamente en el video Que no la tocó Y fue como la encontramos ¿No? Tirada Y apagó la vela Eso es lo que quiso No quiso